Consejo Julio Manachaasha, mono amarillo Cuando te encuentras el dia de hoy Mono amarillo, mono amarillo Me dice que me quiere pero eso no sencillo Mono amarillo, mono amarillo Bailamos con mi barra dulce Mono amarillo, mono amarillo me dice que me quiere pero eso no sencillo Mono amarillo, mono amarillo Bailamos con mi barra dulce Esa es m undita mi mente lo quito La meto la saco y le leggo la Mientras la monita me dice bonito, le lleva a su casa a punto de besito El mono me pone celoso, abrazo le doy, se le doy y se calma Le digo que vas a estas oloroso, quiere un bañito, te baño hasta el alma Pobre, pobre, busca otro y yo encuentro cobre Pobre, pobre, ahora no necesito donde te sobre Bonita me dice que me quiere, me requiere, pero yo no me espera Mono, no te quiero ver, después de ver cuándole mi causito Lo primero si te pones, me loco, furlo, con el dolor, un miedo Mono Me Aintrebro, te mojo primero, haga guerra, Videos enero primero Hamburg, abnormías del cielo, ya es navidad, montado en mi título No, nieve Marido Art J-Atex Mono Amarillo, Mono Amarillo, me dice que me quiere, pero esto es sencillo Mono Amarillo, Mono Amarillo, es tan especial de mi monito amarillo Mono Amarillo, Mono Amarillo, me dice que me quiere, pero esto es sencillo Mon amarillo, mon amarillo, extraño, especial y bonito, vení Mon amarillo, gobe esponja, la mierda de tanta, la tartaranta Chancho como lonja y me como monja, yo sé que si canto tu voz no te moja Pero oye, necesito pedirte un favorcito más que eso, un favorzote Por favor, un abrazote, dame que si pasa el tiempo hará que yo te azote Eres un papasote, dime que pasa hombre, porque te despediste, si pediste un chafo a doble Porque si me quisiste no fuiste tan noble, porque donde tu vas solo hace que sobre Pinche morro loco, vuelve ya, que esté con el cora roto, sentado acá Esperándote, llorándote, llamándote y deseándote Mon amarillo, me dio la fiebre amarilla por rezar un porcino, dime que cocino Porque sé que vendrás a la hora de comer, a la hora de cenar Pero, pero que más da, solo vuelve ya, vuelve de una vez Me lo pido, cerrar que si no vuelves, publicaré en TikTok todo lo que tengo en tu historial Mon amarillo, mon amarillo, me dice que me quiere ver esto, no es sencillo Mon amarillo, mon amarillo, bailando los con mi barro, no es sencillo Mano amarilla, mano amarilla, me dice que me quiere ver esta saluncilla Mano amarilla, mano amarilla, vayanlas con mi barra, como tan sencillo Party number himself ¿Qué me encanta lo que hiciste? ¿Por qué? ¡Pensate! ¡Para que el caquilleta mueve y me hagas palo! ¡Para que el caquillo! ¡Pensate!